Uy, bingo. Al fin te dignaste a contestarme el teléfono, ¿no? Oye, muñeca, ¿sí me has pensado? Ay, claro que lo he pensado. Lo que pasa es que tengo que estar muy pilosa con mi papá, porque usted sabe cómo son las cosas. Bueno, ahora sí cuéntame, ¿cómo te pareció la cabalgata? ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Uy, la pasé delicioso. Todavía estaba muy rico. Y pues sin nada es aprovecho para darte las gracias por los regalitos. Con mucho cariño, mi amor. Usted solamente pida que yo trato de complacerle en todo. Ay, no, tampoco, porque es que yo no soy una vieja así toda interesada. Además, pues si yo estoy contigo es porque tú me pareces un hombre... pues muy interesante, muy chévere. Atractivo, buena persona, caballero. Eso, y sí, también por eso. Oye, corazón, ¿qué has sabido de Brenda? Pues no sé, me imagino que trabajando, como ella se la pasa en esas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que necesito hablar urgentemente con ella. Tú le puedes decir que sí puede venir a verme aquí a la finca. Pues conociéndola, yo creo que es mejor que tú vayas y la busques. ¿Y eso por qué? Sígueme, raca. No sé, pero pues yo te doy mi opinión. Y tú, nenita, tú sí vendrías a verme. Ay, mira que me hace mucha falta. ¿Tú qué crees? ¿Te ha vendido harto? Pues claro, mi hijo, sí que crees que yo vengo a compararme como un póster, vea. Brenda, yo no sé qué hacer. Ese tema con el cucho Israel me tiene mal, mal, me tiene aburrida. Además, Leonel dice que quiere hablar con mis papás. Y yo no hago sino escondiéndome, le noto, así no sabía. Bueno, resolvamos primero lo de Israel y después vemos a ver qué hacemos con Leonel. Mire, Brenda, yo se lo juro que donde yo hubiera tenido un machete en la mano, yo no sé que lo hubiera hecho al cucho asqueroso ese. No, calmadita, calmadita. Ay, se apareció el ángel de la guarda, mi hijita. La vinieron a buscar. Brenda. ¿Ves qué bonita? ¿Todavía has ido de brava conmigo? Más poquito, ma. ¿A quién le trae la plata por los favores recibidos? Bueno, de la recibo nomás porque no me quiero volver a encontrar a la fiera de su mujer. Ay, Brenda, que eso no pasa nada, hombre. Venga, necesito que me haga un favor. Bueno, también quería pedirle uno. Dispare primero. Es que necesito que me diga dónde puedo conseguir un arma. Ay, hágale que solamente para pegarle un susto a una persona yo no lo voy a disparar a nadie. Dígame a ver dónde la consigo. ¿Qué le pasa? ¿Se volvió loco o qué? Ah, bueno, entonces ¿dónde compro una? Ya que usted no me la puede prestar. Buenos días, Norman. Señora Lucrecia, no vayamos a empezar. Sí, hágame el favor. Tranquilo, Norman. Baje la guardia que vengo en son de paz. Me gustaría hablar con usted un momentico. ¿Será que tiene tiempo? Pues, no, no mucho, pero no, dígame. Para mí es un poco difícil, ¿no? Pero, bueno, voy a ser concreta. A ver, Norman, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Yo sé que últimamente me he portado muy mal con usted. Yo sé que he dicho, que he insinuado cosas que nunca debí decir. Bueno. En eso estamos de acuerdo, sí, señora. Yo sé que usted ha sido un hombre muy leal a la familia. Jamás debí sospechar de usted, ¿sabe? Le agradezco el reconocimiento. Ay, pero es que no sé qué me pasó. Se me saltó la rabia, me volví como loca, mejor dicho. Se me sacó un tornillo. Menos mal que usted habló con Braulio para que interviniera, porque ¿se imaginan el lío que yo estaría metida en este momento? Con un muñeco encima, ¿no? Sí, ¿no? Pero no, doña Lucrecia, usted lo que tiene que hacer ahora es tranquilizarse y vivir la vida. Ya la verdad se supo, ya ese episodio quedó atrás. Sigamos para adelante, doña Lucrecia, ¿sí o no? Yo pienso lo mismo. De hecho, también quería hablar con Braulio. Uy, uy, uy. Pero parece que está muy ocupado, ¿no? Doña Lucrecia, no le vaya a armar el mierdero ahorita, ¿sí? Ay, ¿qué le pasa a Norman? ¿Que no me entendió que vengo en son de paz? Es más, ¿sabe qué? Hágame un favorcito. Dele mis saludos. Con mucho gusto. Oiga, Norman. Señora. Dígame una cosa. Esa pelada no es la misma que yo mechoné en la fiesta de graduación. Pues, si no se acuerda usted, yo creo que yo menos. Pero no, le voy a dar sus saludos, ¿sí, señora? Ah, bueno, pues si no me cree, ¿por qué no va usted mismo al gimnasio con decirle que yo acabo de salir de allá? Eso es imposible. No, señor. ¿Cómo se nota que usted no conoce a la rata de dos patas que es mi exmarido? Él es terrible. Terrible. Bueno, yo solo vine a advertirle. No sea que Braulio vaya a corromperle a su niñita, ¿ah? Mucho ojo. Después no diga que no le advertí. Con su permiso. Si no, no lo manejaría. Muchas gracias, vecino. ¡Ay, los perros! ¿Qué onda, patrón? Acá siguiendo a la moneda de la otra, como usted dijo. ¿Y cómo están las cosas? Todo normalito, ¿no? ¿Sabes? ¿No han matado a nadie? Esa es la jugada. Y luego supues con la mercancía. De pronto te puede poner pesado. Fresco, patrón. ¿Pasó estamos?